Y ahora la pregunta es, ¿cómo va a evolucionar la tormenta John en las próximas horas? Y Carlos Robles está aquí con la respuesta, Carlos. Bueno, lamentablemente ya sus vientos no es lo que realmente amenaza más esa costa, sino su actividad de lluvia. El sistema debería permanecer estacionado. Y si usted se fija, a estas horas de la mañana ya ha sido degradado a lo que es una tormenta tropical. Vean dónde se encuentra, hacia el norte de Acapulco, regresando a esa ciudad y debería permanecer estancado durante las próximas 72 a 96 horas. Fíjese, esa circulación, cómo debería divagar en esa región. Y esto promete actividad de lluvia excesiva, no tan solo para Acapulco, Puerto Escondido, que son las zonas costeras y sobre todo muy visitadas por muchos turistas, sino para Oaxaca, Puebla, La Unión, Morelia. Todas esas zonas van a estar viendo lluvia tras lluvia por el estancamiento de esta perturbación en el estado de Guerrero para los próximos tres días.